Caos, ensimismamiento, decepción, incumplimientos, desconfianza, desencanto, paralización, aislamiento político y social, confianza dilapidada, instalado en el fracaso, ciudadanía frustrada, proyectos bloqueados, abusos, conflictos, victimismo, caos municipal, incapaz de liderar la ciudad, izquierda hueca. Este gobierno debería durar el tiempo justo. Hay posibilidades de que no haya presupuesto. Estas palabras son de ayer de Carlos Pérez Anadón. El mismo día en el que estábamos negociando los presupuestos del gobierno de Aragón, el mismo día en el que aprobamos una ley histórica como la ley de capitalidad. Y no entendemos cómo puede ser que Javier Lambán, el líder del PSOE en Aragón, esté lanzando el mensaje de mano tendida para explorar acuerdos, para ver si podemos entendernos y mientras tanto el líder del PSOE, el Intento Zaragoza, suelte todos estos insultos contra el gobierno de Zaragoza en común. Nos parece muy irresponsable. Hay que anteponer los intereses de la ciudadanía zaragozana, aragonesa, antes de los intereses partidistas, porque al final estas declaraciones de Pérez Anadón parecen más propias de otra época y le acercan mucho más al Partido Popular de Jorge Azcón, a lo que debería ser un espacio del cambio, que es el que necesita ahora mismo la gente.